Este es el aspecto que tiene Delta Search en Firefox, vamos a ir a complementos, de ahí a la pestaña de extensiones, eliminamos las extensiones maliciosas pulsando en quitar, que son aquellas extensiones que están instaladas sin que nosotros nos hayamos dado cuenta. Principalmente Delta Search y Delta Toolbar y algunas otras como las que están en el ejemplo. Nos dirigimos a la barra de búsqueda para eliminar los motores de búsqueda indeseados, en el administrador de motores vamos a seleccionar Delta Search y lo eliminamos pulsando en el botón eliminar. Además vamos a borrar el historial reciente pulsando en limpiar ahora. Luego nos dirigimos a inicio de ahí a panel de control para desinstalar Delta Chrome Toolbar y Delta Toolbar. Vamos a desinstalar además algunas otras aplicaciones que han sido instaladas sin mi consentimiento. ¡Gracias! 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 Para asegurarme de eliminar cualquier otro agente malicioso instalado en el ordenador voy a utilizar la aplicación Spybot Search and Destroyed. Es una aplicación gratuita y muy fácil de usar. El vínculo para su descarga está en la descripción del video. Para restablecer la página de inicio voy al menú de opciones. De ahí en el botón general voy a escribir la dirección del motor de búsqueda de mi preferencia. Que en este caso es Google. Y pulso Aceptar. Por último voy a hacer una limpieza con ZCleaner que es otra aplicación gratuita para limpiar archivos y entradas de registro del ordenador. Eso es todo. Colgar arriba y suscríbete. Adiós.